Muy buenas a todos, estamos en la plaga Esto va a ser un dramón, esto va a ser un dramón La plaga, es que solo hay que mirar la pantalla O sea, es que esto va a ser un drama Misterios, miedico, plaga, acción Increíble, vamos con ello No pierdo más tiempo, no pierdo más tiempo Modo escuchas cascos HVU, defiende un poco de romana Vamos a regalar la interfaz Vale, dejamos en estándar Porque no sabemos cómo va la movida Vale, vamos a ir, elige tu escudo de armas Este me moda Este, meh Este está bien A ver, tapas el árbol a la mitad Y le pones otra historia, bueno Pero tapar así el árbol, como que tapa el dibujo de atrás realmente Entonces, por un lado me mola este Y por otro lado me mola este Vamos a darle este porque tiene un toque más de colorido Así que trincamos el ojo Vamos a ello Uno, el legado de Rune A ver qué pasa Pues qué bonita Reino de Francia Ay, los pajaritos You are dawdling, Amicia No, no hay más No, por favor, padre He entrenado muy fuerte por esto Vale, vamos Vale, o sea que estamos aquí porque ella quiere Quiere volver a ver el árbol No se ve tan mal esto, eh Está echando piso sencillo a los controles Venga, crack Vamos, Silvestre Bueno, Leon, como te quiero llamar Bueno, Leon, como te quiero llamar No te pongas tus esperanzas Vamos a seguir F, mirar Yo le doy a la F ¿Y dónde miras? F, mirar ¿Mirar dónde? Ah, que mira a todos los alrededores, ¿no? Vale, vale, vale O sea, yo le doy a la F, ¿no? Lo sabemos, papá Lo he contado 20 veces, pero no pasa nada, papá Te quiero igual Hola Buscas a Roso No Venga, papá Que te cojo Bueno, pues por lo que vemos es una familia un poquito Adiós Claro que sí Vale, pues las cogemos ¿Por qué no? ¿Cómo se coge esto? ¿Alay? Ahí lo tenemos Sí, de seis Desde aquí, ¿no? Entiendo Papá Mira, eh Mira, papá Venga Vale Para preparar el disparo Vamos Mira, papá La de arriba Venga Venga, que es three Ah, que me estás contando Crack Esto se avisa que es con tiempo Vamos A la liebre Seguro que a la liebre Venga, vamos Ahí va Que me doy con el troco Venga Ahí ya tenemos Bueno, bueno Tenemos sprint y todo Waiti, hombre Waiti Ahí está Ahí Practica el parkour Vamos A ver, Leon Crack ¿Dónde estás? ¡Leon! Que no me dejan pasar ¡Leon! Ven aquí, Leon Leon sin melena Ahí estás Ahí, ¿dónde? Allí, vale Le veo, le veo ¿Vos coger más piedras por acaso? Oh, Dios Un árbol wild Qué buen héroe Le miro, le miro Amicia ¿Habaste algo? ¡Shh! Ven y ve Un árbol wild Un juego Esto hará bien para un pequeño febrero Puedo usar mi cosa Eso puede funcionar Pero necesitas llegar a más cerca Este árbol te mantendrá Si te quedas bajo Vale Vale Piedras, piedras Me voy a encontrar piedras Por aquí, ¿verdad? Entiendo Hay piedras por aquí Cerdito, cerdito No te vayas Voy a buscar piedras primero Cerdo, aguanta Ah, perro Ni estornudes Pero, ¿dónde están las piedras? Si es que no me has dejado buscar piedras, cachondo Dame piedras primero Si no tengo piedras ¿Cómo le voy a disparar? Pero, ¿dónde hay piedras? Aquí hay piedras ¡Quiero piedras! A ver, no me voy a acercar Porque necesito piedras Si no tengo piedras Si no tengo piedras No puedo dispararle Así que Es imperativo Encontrar piedras Muchacha ¿Te conoces estos bosques? Bueno, tu padre Dile a tu padre ¿Dónde están las piedras? ¡Papá! ¡No encuentro piedras! ¡Ayúdame, please! Sí, sí, que yo me mantengo agachado Vale, pero déjame buscar piedras Déjame buscar piedras Si no tengo piedras ¿Cómo le machaco? Ojo, ojo, mi alma está la piedra ¡Ay! Yo sin verla Papá, la que me la he hecho 3 de 6 Venga Ahora sí que sí, jabalí ¿Dónde estás? Vas a flipar Voy a, ojo Aquí va a piedras 6 de 6 ¡Ahora sí! ¿Dónde está el jabalí? En cuanto le vea, papá En cuanto le vea, papá En la cabeza Tenemos que girar Estoy, estoy Papá, tranquila Tranquilo Lo que sea ¿Pero qué dices? Vale, no puedo acercarme tanto Vale, vale, vale Ahora sí Desde esta zona Le veo Pues que te vea escamochar Vas a recibir La mejor piedra de tu vida Uy, por aquí me va a ver Que no me ha visto Te voy a escamochar Vas a aprovechar Vas a aprovechar Hasta el ruido de la piedra Ya estamos No, 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 no Serás jabalí Calla, jabalí Shhh A ver, yo desde aquí Pues sí, desde aquí Te voy a enchufar Tiene un mini apuntado Esto o qué Déjame apuntar a mí Que seguro que falla Claro que sí Pero si le hemos dado la cabeza Papá Como tú has dicho Claro que sí Claro que sí Papá Espero que tenga jabalí En la despensa A ver, ¿Dónde estás, crack? Si, ¿Verdad? Espera Ay, la alergia El bosque Que me da alergia Está sacrando A ver Las pegan To el escamochao ¿Las has escamochao? ¿Cómo no va a sangrar? Si lo mínimo Es que sangre Esto se está Están tornando a música tensa, ¿eh? Venga Es divertido, lo sabemos Venga, vamos ¡Grua! ¡Gruízate, hombre! ¡Leo! ¡Venga aquí! A ver, si gritas en jabalí Se nos escapa ¿Qué? 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 ¡Leo! ¿Esto le ha ocurrido al jabalí Hace un instante? ¿What the fuck? A ver, que está el lion por aquí ¡Lion, ¿qué has hecho? ¡Wow! ¿Con qué te has encontrado? ¡Lion! ¡Estoy aquí! ¡Estoy coming! ¿Qué le ha pasado? ¡Al loro! ¡Lion! 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 ¡Mirad! ¡Lion! ¡Lion! ¿Qué va a salir de ahí, loco? ¡Así me he quedado! ¡Hala, loco! ¡Estás como para mirar dentro! ¡Estoy organizando un hunt! ¡Va a encontrar a tu madre! ¡Dalele que tengo que hablar con ella! ¡Era probablemente... ¡Se ve a Hugo! ¡Sí, por supuesto! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos todo tristes! Nos llamamos Amicia Lo sabemos, papá Sufrimos por él ¡Madre mía, chaval! ¡Qué diablos! ¿Dónde están los rivets para reenforcer la puerta? No he podido hacerlos ¿Has escuchado sobre los troops ingleses que llegaron? ¡Buenos días, señora Amicia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, tú! ¡Qué diablos! A ver, ¿qué hacemos con la vida? Tenemos que ir a buscar a mamá, ¿no? Pero, a ver Yo busco a mamá pero aquí siempre hay tipo No tengo piedras Y va a dar un pedrujo a la gallina Siempre hay cosas que encuentro Mira Aquí que brilla ¡Hala! Más piedras para mí Siempre hay que llevar piedras Es imperativo en este juego llevar pedrujos Visto lo visto Ya llevo 7-6 ¿Dónde está la gallina? Esto Esto tiene que ser un récord ¡Ojo! ¿Por qué no me dejas ¿Anda? ¿Me dejas dar a la gallina? Esto no me ocurría antes, ¿eh? No me deja disparar a la gallina Bueno, no pasa nada Seguimos A ver Mamá Y a Hugo Venga Ok Eh, no Sigo fuera Tranquilo, no pasa nada Si ya tenemos control a esto No me dejan disparar a la gallina Pues no pasa nada ¡Uf! ¿Puedo hacer algo con el caballo? ¿Ves mi mano? Pues está grisio con la otra ¡Compresa! ¡A loco! ¡Mijame el go! ¡Eso, eh! ¿Qué tal vez hacer eso? Bueno, a ver ¿Me haces algo? No sé ¿Me afilan las piedras o algo, muchacho? Nada, ¿no? Venga, a ver Nos centramos un mes Mamá y Hugo Vamos a entrar dentro de lo Casi caso a vuestro primo A ver, a ver Mamá y Hugo Mamá y Hugo ¿Por qué no me dejáis correr? Sería interesante Tanto mejor En vez de un trote cochinero Como estos Dejarme correr sería bastante interesante ¿No? ¡Lidia Amisia! ¿Tienes una buena walk? Later, Floor Es un mejor no Pues eso Tú comunica Alea Oratio Sancti Sebastiani Las plagas ¿Qué sabes, bandido? Cuéntamelo todo No nos cuenta nada ¿Puedo llevarme esto? No Vamos Y aquí hay algo Detrás de esto hay algo Vamos a orar un poquito por Leon ¡Ahora sí! Y esto nada Ok Ya le hemos despedido Decentemente Leon Fuiste un buen perro Sabemos que es muy difícil ¡Puedo dejarlo! Ah, esta noche no despedida ¡Puedo dejarlo! La salida ya ha robado la harvista Las personas duvieron de las bébред ¡Estamos le felices de estar en esta casa! ¡Gabriel! Su madre está ahí ¿Verdad? Yo he senté la noche ahí El perro Un perro Otro otro de sus atacos ¡Ah! ¡Ah! Ella no es así ¡Ah! Oh... Vete a saber What's going on ¿Qué le va a pasar a la vida? Vale, nuestro escudo Y dos más, ok Y abajo otros cuatro, perfecto Algo que enganchar por aquí Algo que mirar, algo que hacer Nada, ¿no? Pasillo de la derecha, cocinas Pero si no me habéis ni mirado Venga, a ver, seguimos ¿Se puede subir? Se puede subir Esto yo creo que son las cocinas Parece a mí que aquí lo que es ver, ver No va a haber nadie Pero todo lo que no cojamos ahora No sé por qué me da que luego tampoco Especial Y para más información ¿Qué tengo? Curiosidades, una de 26 Las especias, caras y poco comunes ¿Me vas a contar historias de las especias? Haces un pause, muy rico, fresquito Y os lo leis Vamos para abajo Que no queremos más especias Quiero encontrar a mamá y a Hugo Bueno, que vamos a ir, a Hugo Hugo, brother ¿Dónde estás? Te estoy buscando Tengo que contarte lo que le ha pasado a Leo Qué desastre, qué desgracia Vamos al torreo ¿Hay que coger algo por aquí? No Venga, pues hala ¿Me has dejado algo en la camita? ¿Qué me has dejado en la camita? Un mantel Lo que la madre me hizo para mí cuando era una pequeña ¿Listos? ¿Mamá está aquí? No ¿Hugo está aquí? No Continuamos búsqueda ¿Madre? ¿Hugo? Nada de nada, ¿no? ¿El arco puede abrir? No ¿Dónde estáis? Por favor Yo quiero encontrarte Vamos ¡Mami! Estoy aquí Ya he llegado Tengo que contarte una cosa ¡Ay! Dios, como he sufrido ¡Pobre Leo! Pasa un poco de nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con la vida? O sea, casi no conocemos ni a mi hermano O sea, su madre se tira todo el día con su hermano Pasa de nosotros Y nos pide que confiemos en ella ¡Bueno! Vamos a ver qué escribía Uy, nos llama ¿Puedo subir la escalera? ¡Ya voy, Hugo! Que estoy investigando un poco Es que para mí es como si fuese la primera vez Un momento, Hugo, ¿eh? Ya estoy llegando Ya voy, Hugo Calma Relájate un poco ¿Has visto lo que tienes al fondo de la habitación? Ahí estáis Pues espérate, Hugo Ya sé que estás ahí escondido Pero relájate un mes ¿Esta puerta puedo abrirla? No Vale, me lo ha dejado claro A ver, Hugo Ya has llegado De hecho que llegaba ¿Estás aquí? Madre mía A ver cómo es Hugo ¿Puedo verte? Ah, bueno, parece un niño normal Sí, la cosa por fuera No estáis notas densa Ah, el loro ¿Puedo hablar? No, señor Nicolás Él mató a dos otros hombres ¿Dónde está? O sea, que buscará al niño El niño se especia por algo ¡Ay, madre! ¿Nada que hacemos? Se macha el de la corazón Respira otro Calma Mira, controla tus emociones No, no es mamá, carajo No preguntes Por la ventana Un se acepta para llamar a Hugo Hugo, ven aquí De la mano ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? ¿Dónde han ido? Vamos Ahora ¿Dónde está mamá? ¡Shh! No pises nada No hagas un ruidito No pises nada de nada Y le dejamos aquí encerrado Le hacemos para lo que hacemos Le empujamos y le tiramos Lo mismo no era el camino Vale Ya sé cómo funciona este juego Muy bien Venga Hugo, ven aquí Ahora sí, vale Ya sabemos cómo funciona esto A la mínima A la mínima me trinchan Un pavo No, no estás aquí, niño No tengo tiempo para jugar juegos No preocupes No preocupes ¿Por qué se ha caído en la cabeza? ¿Por qué se ha caído en la cabeza? ¡Está caído en la cabeza! ¡Está caído en la cabeza! Hugo, es mí, Gabriel ¡Vamos aquí, rápido! ¡Hey, tú! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vamos! 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 Lo que hacemos con la vida, Hugo Lo que hacemos con la vida, Hugo Lo que hacemos con la vida moderna Se va, se va, se va, se va ¡Hugo no está en casa! ¡Se ha ido! Con calma Con calma Un pasito Vamos, 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 vamos Vamos, tira Tira para que tengas que tirar Corre, corre, corre No, no, no Tira, 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 no vienes ni atrás Tira, tira recto Vamos Vamos, vamos Vamos, que ya sabemos como nos trinchan como un pavo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, conseguimos escapar de la casa Y nos encontramos de bruces Bueno, bueno, bueno ¿Dónde crees que vas? ¿Qué está pasando? Vale Vale Mantene, ¿para qué? Amicia, hold your brother's hand And follow me in silence All right All right Yes Yes They are everywhere Trust me Mantene, mantene, para algo Vamos, para aquí Calla, calla, canalla Hey, I've got another one Who is it The gardener Knows the family well Says he watched the kids grow up Yes The little one loves flowers I used to take him some Flowers They are like family to me He'll get nothing out of me Go to hell Oh yeah Oh yeah You first Listen, have a little think And I'll come back later Oh Oh, now You Don't die without talking to me first Madre mía, madre mía, qué tensión Bastard Bastard Cowards We have to get through Misia, help him I'll carry you All right All right Be careful getting down Yes But Robert Tarun doesn't like the Inquisition He's just a boy and a bunch of peasants How long can it take Come on Tell us everything Look out They'll see us We have to get further away If I can hit the helmets in the grates over there Your sling will give us away I can throw it instead Tengo que darle al casco ¿Qué haces con la vida? No 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 Beatriz Ha muerto Pues nos han cazado Vale No tiene que morir Bien Bueno Bien Bien Vale Vale Madre mía Madre mía Niña A ver No Vale 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 Es que no hemos lanzado la piedra adecuadamente todo se aprende es un chico o que? tiene hackecas quiero ver a los viejos podemos ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir podemos ir Por ponerlo en uno de estos botes, ¿verdad? El ruido va a atraerlo. Va a caer atrás detrás de su espalda. Bien. Cojo el jarrón. ¿Qué hago ahora? Escucha, sé lo que son pobres personas. Siempre hay una caja de monstruos escogida en algún lugar. No hay enemigos cerca, no resaltan el sonido. Venga. Dos, uno... Llega la cabeza. Llega la cabeza, caraca. Tres, dos... Pero si le pe... ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo que darle en el mocho, pero bien mochao. Venga, lo lanzamos por aquí. Pensé que tenía que darle. Estas, estas, estas que me centro. ¿Cuál fue ese ruido? ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡No eliminar enemigos! ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí! ¡Corre! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Corre! ¡No me sueltes! ¡Que la liamos! ¡No! ¡Se acuerdan de la otra parte! ¡Mas, el cajero, el guión! ¡Mas, la cajero en la puerta! ¡Sí, Hugo! ¡Morre! ¡Morre, sé que te vas a perder! ¡Mas, si te vas a perder! ¡No te vas a perder la puerta para nosotros! ¡Vamos! 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 ¡No te vas a perder! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Pasa Hugo, pasa Tú puedes, sé fuerte Vamos Hugo, crack Dame la mano, dame la mano Dame la mano Ay Dios, ¿a dónde? ¿A dónde? Ah, el loro ¿Qué viene ese con una de sus chacas? No respires Ay Dios, lo hueco Ay que rumpir Ojo que hay un de otro Te sigo, te sigo Vamos, vamos, vamos Hugo, pasa crack Ya paso yo primero Hugo, tranquilo Espera, estamos vienen Amicia, tienes que ayudarte el siguiente vez No, 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 no Un ataque, listen to mi voz Hugo, you know how this goes My eyes, my head Listen to me, breathe Think of the cloud that you breathe in And blow out In, out Así cabr banda � Ahora sí Give him a little time He will hurt, Hugo ¿Qué pasa este niño? ¡Oh, hijo de qué sufre! A ver, primero Hugo, acuérdate. ¡Esa es la buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, hขÉ! ¡Mira monito, Hugo! Ésta es Hugo que no te veo! No es vale Hugo está s'ac medo! ¡Ugo sigue aquí! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Con calma Eh, piedras Le pegamos Se acerca Y a la que se aleje Nos vamos Vamos Vamos, crack Sal, sal Tres Prepárate, Hugo Dos Uno Vamos, vamos, vamos Corre Anda, que se queda Vamos Venga y esconde rápido ahora. ¿Qué pasa? Ay dios. Cierre, cierra y vete, pero con ellos. Ay, madre. Ay, ay. Ay, oh madre. Ay, oh madre. Hugo, seguíme. Ahora. ¿Esto se puede guardar o algo? No, 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 no. Corre, corre, corre. ¡Hola! Bueno, 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 bueno. Ay, ay dios. ¡Ay madre! Cubreos con el árbol, cubreos con el árbol. Hacer S, hacer S, eso siempre funciona. No, 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 no. Madre mía, madre mía del amor hermoso. Bueno, Amicia ha muerto pero continuaremos con ella. De hecho, lo vamos a dejar por aquí porque si no se va a hacer muy largo. Y en el próximo episodio veremos a ver cómo escapamos, cómo huimos. Mira, se me ha ido hasta la luz y de la tensión ni me he dado cuenta. A oscuras que habré estado. Espera, que me dé a pedir por lo menos... Ahí, con un poquito de luz. ¡Uh! Aunque bueno, así por lo menos se ha visto más oscura. Es que ni he mirado. O sea, qué tensión de juego. Bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Ay, ay, ay. ¡Amicia! A ver, a ver.